El Elefante Azul Ahora que no estás aquí Sé que la vida es Un gran elefante azul Grande, muy grande Azul como el profundo mar Azul como un cielo azul Metálico con el sol Absente de la tarde Con tus bellos cornillos De marfil Y detrás de ti Un depredador Víctima serás De la ambición De tu propio hermano El hombre mío El hombre mío El hombre mío Que tiñe de rojo el cielo Cegado por la sangre Extiende tus orejas grandes Y tu trompa de metal Para ganarte el cielo Como un árbol Como un árbol Quizás en otro tiempo Aprenderemos A ser grandes Grandes como un elefante azul Grandes como un elefante azul De la ambición De tu propio hermano De tu propio hermano El hombre mío Con tus bellos cornillos De marfil El hombre mío Y detrás de ti Un depredador Víctima serás Que tiñe de rojo el cielo Que tiñe de rojo el cielo Leal Ien Leal Ien